Salud para la gente de mi tierra. Para nosotros es un enorme privilegio saludarlos en donde quiera que se encuentren. Al mismo tiempo dejarles este pequeño mensaje de salud ya que hoy responderemos algunas preguntas que nuestros amigos y amigas seguidores nos han hecho llegar a través de nuestra página Salud para la gente de mi tierra. Y uno de ellos nos pregunta, ¿Qué puede causar dolor en el pecho? Recordemos que los problemas digestivos como el acidez o enfermedades del esófago, músculos adoloridos y enfermedades de los pulmones como neumonía, pleuresia o embolismo pulmonar. También como la costocondritis, una inflamación de las articulaciones del pecho le pueden causar dolor en el pecho. Esperamos haberle respondido su pregunta. Si usted gusta seguir o compartir nuestra página, para nosotros será un enorme placer ayudarle a resolver sus dudas o inquietudes. Que Dios me los bendiga. No le decimos adiós, sino un hasta pronto.